Hay una escritura donde habla que Jesús fue al templo y cuando él va al templo él ve que están vendiendo muchas cosas y él voltea las mesas se enoja tiene una rabia santa y voltea las mesas y dice mi casa será una casa de oración No será una casa de ladrones pero será una casa de oración y cuando el Señor me va enseñando esa palabra yo siento esto decirte pueblo que así como Jesucristo yo me lo puedo imaginar cuando él llega al templo tira las mesas violentamente así tenemos que voltear las mesas de nuestro corazón y decir ya basta Ya basta con la rebeldía ya basta con la desobediencia ya basta con la con la tristeza ya basta con la depresión ya basta con el temor ya basta de jugar a la iglesia ya basta de no servirle a Dios ya basta de estar tibios en Dios ya basta El Señor está hablando y el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu Santo viene a hablarle a la iglesia amén es lo que tiene que pasar por nosotros y en nosotros le pasó a Jacobo Si usted ve la historia de Jacobo si usted ve la historia de Jacobo era en el desierto donde las mesas de su corazón fueron tiradas violentamente y él dijo ya basta ya no voy a ser traicionero ya basta ya no voy a ser engañoso Ya basta ya no voy a ser mentira ya basta ya no voy a ser mentira ya basta ya no voy a jugar con Dios porque Dios merece mejor de mí así como le pasó a Jacobo que él estaba en un desierto y eso le pasó yo vengo a decirle a alguien que está pasando por infierno que está pasando por desierto El Señor viene a decirte eso no es tu fin es el principio de algo que van a ser en tu vida a veces vemos el desierto a veces vemos la aflicción a veces vemos las cosas tristes que estamos pasando y pensamos que es el fin pero el Señor viene a decirnos que no es el fin es el principio de algo glorioso Es el principio de algo que van a ser adentro de tu corazón amén amén aquí vemos en Mateo capítulo 25 10 vírgenes dice la Biblia que habían 5 prudentes 5 sabias y habían 5 insensatas y dice la Biblia que habían 5 y 5 diga conmigo 5 y 5 Eso nos indica que la mitad de 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 la iglesia es prudente donde va a caer usted usted va a ser prudente usted va a ser sabio usted va a ser una novia de Cristo llena de aceite amén Dice la Biblia que el énfasis si usted ve era el aceite diga el aceite es la clave el aceite porque de que me cuesta tener una lámpara si no tengo aceite hay mucho pueblo con lámpara pero tiene aceite el énfasis es el aceite diga aceite el aceite es muy precioso hay un misterio en el aceite de Dios El aceite lo que les falta las 5 insensatas porque déjame decirte algo muy importante el aceite en tu vida porque cada quien tiene su aceite el aceite en tu vida está en proporción de la intimidad que tú tienes con Dios Dime tu intimidad como tu relación está con Dios y ahí te voy a decir cuánta proporción de aceite tú vas a tener el aceite diga aceite conmigo representa la presencia de Dios El aceite quiere y significa y quiere decir el poder de Dios la presencia del Espíritu Santo la manifestación de su presencia adentro de uno El aceite tuyo el aceite tuyo representa al Espíritu Santo la presencia de Dios actuando como Jesús por eso la Biblia nos llama o llama Jesús un hombre un hombre de Jesús es el ungido porque fue ungido por su presencia Así que tú tu aceite es Jesús actuando a través de ti entonces el aceite en los tiempos de la Biblia fue usado por varias razones uno es era para la comida el aceite se usaba en el viejo testamento para el pelo para la piel Pero también se usaba para limpiar porque cuando tú tienes aceite ese aceite viene a limpiarte te limpia la mente te limpia el corazón te limpia el alma te viene a limpiar y purificarte el aceite se usaba para limpiar se usaba para ungir Cuando Samuel va a ungir cuando Samuel va a ungir a David dice la Biblia que la en ese momento que en el momento que Samuel unge a David de ese momento en adelante el Espíritu de Dios cayó sobre David y dice que de ese momento en adelante él fue un hombre grande de conquista Su vida cambió porque estaba lleno de aceite ese aceite ese aceite en el viejo testamento se usaba para sanar se usaba para sanar heridas así que si tú estás herido si tú estás pasando por dolor Naciones del mundo vengo a decirte el aceite te sana el aceite te puede sacar de esa de esa angustia el aceite viene a sanar tu corazón viene a sanarte viene a liberarte Ese aceite ese aceite tu necesitas el aceite el aceite el aceite el aceite tu no puede vivir sin ese aceite porque de que me cuesta tener lámparas si no hay aceite amén Pero otra razón por cual ese aceite se usaba en los tiempos de la Biblia era también para traer luz le metían aceite a las lámparas en el templo y se alumbraba el templo Vengo a decirte que cuando tú tienes luz tú o tienes aceite serás luz en la oscuridad cuando tú tienes aceite en medio de toda la caos toda la miseria tú serás luz una luz resplandeciente ¿Por qué? porque estás lleno del aceite de la presencia de Dios Todopoderoso y donde quiera que tú vayas eres luz tú resplandeces así que cuando tú llegaste llegó la luz Así que cuando tú llegaste a tu casa llega la luz pero mis hijos mira te ve y cuando le des abrazo a tus hijos esa luz le está abrazando cuando tú tienes aceite Estás alumbrando todo aún en medio de la oscuridad aún en medio del ataque cuando tú tienes aceite mira no hay diablo que se te puede pegar Porque el diablo es oscuridad así que cuando tú tienes la luz viene a resplandecer todo y la oscuridad se tiene que ir así que el reino del infierno se tiene que huir cuando llega la luz Entonces el aceite viene a traer luz es el espíritu santo el aceite es el espíritu santo en acción se viene a manifestar porque el aceite viene a empoderarte el aceite viene a causar que tú hagas lo que tú no puedes hacer en tu propia humanidad La primera manera para llenarse de aceite es en tu intimidad compañerismo y con tu oración cuando tú tienes todos los días compañerismo con Dios cuando tú todos los días tienes intimidad con el Padre Hablas con él hablas con el diariamente lo buscas en la mañana antes de dormirte tú hablas con él tú tienes profundidad con él tú toma tiempo con él todo en tu vida escúchame van a ser tu intimidad con Dios Dios no hace nada sin primero que haya una intimidad en tu vida Él nunca va a dar luz algo en tu vida Sin primero que tú tengas una intimidad con Él No estoy hablando de que usted ore una oración por ahí Dios gracias, mira bendíceme Señor te doy gracias Señor bendice mi familia, bendice mi hogar Ayúdame Dios, no estoy hablando de eso iglesia Vengo a hablarte de una profundidad de intimidad Vengo a hablarte de tú y Él ser amigos Estoy hablando de que tú tomes tiempo cada la mañana Para tener tiempo con Él No estoy hablando que mira te levantaste tarde Y ya no tienes tiempo para Él Y en el carro nomás estás Porque no tuviste tiempo Estoy hablando de mire me tengo que levantar más temprano Me levanto más temprano Pero nadie me va a sacar Nadie me va a quitar La intimidad que yo debo de tener todos los días con mi padre Estoy hablando de intimidad Estoy hablando de profundidad Estoy hablando que tú le des Dios al tiempo que tú debes de darle Estoy hablando de una intimidad profunda de parte de Dios Y contigo Eso estoy hablando No estoy hablando que tú te la metes orante Te metes a orar y que tú estás pide y pide y pide y pide Dios no es Santo Claus Dios es el Todopoderoso Él merece mi mejor tiempo Él merece mi mejor tiempo No estoy hablando de darle un poquito de sobra porque Ay mira tengo que ir al trabajo Entonces lo que usted está diciendo Que el trabajo es más importante que su intimidad con Dios Usted me está diciendo que todo lo que usted tiene que hacer es más importante que su intimidad con Dios Si Él es el criador de toda la cosa Con razón hay lámparas pero sin aceite Porque no tomamos el tiempo para estar con Dios Intimidar con Dios Tener compañerismo con Dios Intimidar, tener profundidad con Él Es caminar todos los días con Él Mira nada en tu vida va a nacer Sin primero que tú tengas una intimidad con Dios De ahí nacen los sueños De ahí nacen las pasiones De ahí nace todo lo que tú necesitas De ahí nace todo En la intimidad Diga conmigo intimidad La intimidad te transforma Pero no te transforma a ti Transforma tu realidad En la intimidad En la intimidad Mira déjame decirte La mejor manera para edificar tu futuro No es con dinero Es con intimidad Porque cuando tú tienes intimidad con el Padre Tú tienes una relación cercana con Él Tu futuro está seguro Aunque te pasen cosas Aunque haya pérdida Aunque haya desiertos en tu vida Dificultades y aflicciones Porque la vida a veces golpea Pero aunque pases por todo eso Tu futuro está seguro ¿Por qué? Porque hay intimidad con el Padre Porque tú tienes tiempo con Él Tomas tiempo con Él Allí va a entrar un aceite fresco del cielo No hay intimidad No hay intimidad No hay intimidad No hay aceite No tengo tiempo para orar No hay aceite Tengo muchas cosas que hacer No hay aceite Si quieres aceite Tú tienes que ser una persona que dice Mi prioridad es Dios Mi prioridad es Dios El número uno en mi vida es Dios Tengo hambre por Él Tengo sed por Él Lo quiero a Él La tarde en la mañana Durante el día En el carro Pero hay un tiempo Hay un tiempo que yo Tengo seguro Para cuando yo pueda ir Y meterme con Él Hay tiempo No hay teléfono allí No hay medios sociales allí No hay distracciones allí Es solamente yo y el Padre Aquí Él y yo Aquí vamos a intimidar Aquí vamos a tener relación Él y yo Los próximos años Que vienen en tu vida Están en proporción A tu vida de oración En este momento Enséñame tu vida de oración Y te voy a enseñar Cómo van los siguientes años Porque tus siguientes años Están en proporción A tu vida de intimidad Que tú tienes ahorita Y espero que haya un temor de Jehová Que te penetre Hasta la coyuntura Para cambiar Como tú estás Viviendo Y estilo de vida que tú tienes Porque tu prioridad No debe de ser el empleado Tu prioridad No debe de ser el dinero Tu prioridad Ni es tu familia Tu prioridad No eres tú mismo Tu prioridad Es Dios Él es primero Alguien dígalo ahora Él es primero Es más La arma más potente Que la iglesia tiene Es la vida de oración Es una arma Que el Señor nos ha dado Que poderosa es la oración En la oración Y la intimidad tuya Desata tu destino Por eso hay mucha gente En demora Porque no tienen Y no toman tiempo Con Dios Usted necesita tiempo Con el Padre Celestial Adorándolo Porque la intimidad Escucha muy bien El que intimida Con Dios Se acuerda De su futuro Uy que le llegue El que intimida Con Dios Se acuerda De su futuro Se lo voy a decir Otra vez Uno Esto es profundo Porque esto viene Del cielo El que tiene intimidad Con Dios Se acuerda Del futuro No dije el presente Yo para que quiero saber El presente Ya me lo sé Pero cuando tú estás En relación con Dios Adorándolo En intimidad Con Él En ese momento Te vas acordando El Señor Pone en tu memoria ¿A dónde vas? El Señor Pone en tu memoria Que todos tus planes Van a tener éxito El Señor Pone en tu memoria Que lo que el Señor Ha dicho De tu vida Así será Que no importa Lo que estás viviendo En este momento Que lo que el Señor Dijo Así se está Estableciendo Y te pone el Señor Y te acuerdas De las promesas Del Padre Cuando Él te dijo Él viene Y te pone en memoria Todo el futuro Que Él tiene Para tu vida El problema Con la iglesia Porque les falta El aceite Y no tienen aceite Porque no tienen Intimidad con Dios Porque no toman Tiempo Con ese Padre Celestial Lo que está pasando En tu memoria Es solamente La miseria Lo que te falta Lo que no has alcanzado Lo que vino A tu vida Lo que el diablo Está haciendo Lo que está pasando En el mundo Que esto Que aquello Usted está viendo Solamente lo malo Pero cuando tú Intimidas con Dios Hay algo que pasa En tu vida Mi amado mío Te elevas A un lugar Donde tú empiezas A ver el futuro Y tú dices En la condición Que en la cual Yo me encuentro Es temporánea Esta aflicción Es temporánea Esto es lo que Me está pasando Es temporáneo ¿Por qué? Porque el Señor Me está enseñando El futuro El que intimida Con Dios Ve el futuro El que no intimida Con Dios Ve solamente La miseria Así que Por más que tú Oras Y te quedas allí En esa presencia De Dios Déjame decirte Por más que tú Hagas eso Estás profetizando Tu futuro No estoy hablando De que usted Se mete a en orar Y usted dice Si en el nombre De Jesús Yo profetizo Que yo Y mi casa Serviremos a Dios Yo profetizo No estoy hablando De eso Eso es intercesión Estoy hablando De intimidad Cuando tú Tienes intimidad Con el Padre Él te va enseñando Lo que va a pasar Con los hijos Él te va enseñando Lo que va a pasar Con tu vida Dos Como yo me lleno De aceite Que es el primero Iglesia Que es el primero Tienes que tener Intimidad con el Padre Número dos Me lleva a este punto Muy importante Dice Cuando el Señor Dice Que Él Está buscando Él busca una cosa Dice que sus ojos Están para acá Y para allá Buscando algo ¿Sabes lo que está buscando? Un verdadero adorador Me indica esto Que si hay verdaderos Hay falsos también Porque no cualquiera Canción No cualquiera adorador Es un adorador Es un adorador verdadero Entonces cuando tú Verdaderamente Genuinamente De tu corazón Te sale Y te brota Una canción Y te brota Una canción Y tú lo empiezas A adorar La adoración No tiene nada que ver Con tu conflicto La adoración Tiene todo que ver Con quien Él es Escucha lo que te voy a decir Cuando tú De verdaderamente Estás adorando Tú lo que estás haciendo Es conectándote Con Él Esto no se trata Ay que bonita canción No Esto se trata Que esa canción Causó Era nomás Una Un puente Para que tú Te conectes Con el Padre Celestial Y cuando tú Estás Verdaderamente Adorando Es que tú Ya quitaste Toda distracción Que la atención La tiene Él Que tu atención Él la tiene Tres Tres Cómo yo me lleno De aceite Uno Intimidad Dos Verdadera adoración Tres Ríndete a Él El rendirse a Él Rendir emociones Rendir pensamientos Rendir familia Rendir el problema Mira que te tiene Con dolor de cabeza Yo te recto Iglesia Y las naciones del mundo Que si tú Hay algo en tu vida Ahorita Que es como un aguijón Es como Como Pablo Que tenía un aguijón En su carne Si algo te tiene Agarrado Si hay algo En tus emociones Que te tiene Agitado O que quizás Te tiene frustrado Yo te hago un reto Ahora Ríndeselo En el momento Que tú le rindas Cada problema Cada situación Allí entra Un aceite En tu vida El problema Es cuando No queremos Rendir las cosas Porque tenemos Miedo De perder Ese control Pero si hay Alguien Que va a arreglar Tu vida Mejor que tú Es Dios Todopoderoso Ríndelo 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 Y vas a ver Como el Señor Lo va a tomar Y Él va a trabajar Y va a obrar Y va a obrar A través De ese desierto Ríndelo Ríndelo Mira yo digo esto Para que te vas a preocupar Si tú no puedes cambiar nada Cada vez Escúchame Cada vez que tú rindes algo Aceite te fue llenado En tu lámpara Número cuatro Como se llena el aceite Adentro de ti Cuando contemplo Su hermosura Esta es una De mis favoritas Contemplar Su hermosura ¿Sabe lo que quiere decir? Contemplar Su hermosura Es verlo a Él Enfocarme en Él Es decir Dios Que hermoso eres A veces lo decimos Con la boca Pero del corazón No sentimos nada Cuando tú contemplas Su rostro Su hermosura Tú estás diciendo Lo que dijo David David lo dijo En los salmos Esta cosa yo hago Y deseo Del Señor Que lo busco Y que moraré En su presencia Todos los días De mi vida Y luego Él dijo Para contemplar Su hermosura Él quería estar En el templo ¿Para qué? Para ver la hermosura Y decir Chulo Hermoso Es mi Dios ¿Sabes el ángel Más cercano a Dios En el trono de Dios Dice que está Lleno de ojos Todo Tupido de ojos El ángel Porque está Y está diciendo Todo el día Santo 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 Eres Santo Santo Cuando tú Estás contemplando Su hermosura Tú no estás Viendo el valle Tú no estás Viendo la oscuridad Tú no estás Viendo lo que Está haciendo El diablo Tú no estás Viendo a él En el trono Y tú le dices Santo 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 Eres Hermoso Eres Precioso Eres Te amo Dios Contemplar Su hermosura Te llena De aceite Contempla Su hermosura ¿Quieres llenar Tu lámpara De aceite? Contempla Su hermosura Eso se llama El ángel De Dios Que uno se queda Hermoso No sé Si te ha pasado Por a mí Si últimamente Que yo entro Con una angustia Bárbara Que a veces Yo digo Señor Llévame Pero cuando Yo entro A ese lugar Salgo Viéndolo En su trono Diciendo Dios mío Eres bello Eres hermoso Aquí me postro Señor Porque tú serás Mi único Dios Y no hay otro Como tú Que bello Eres Que hermoso Tú eres Que hermoso Como yo lleno La lámpara De aceite Apunte por favor Medite En su palabra En que estás Meditando Vamos corriendo En que estás Meditando Que meditas Todo el día Que está En ese cerebro Tuyo Dice la Biblia 50 veces En la Biblia Me dice Que debemos De meditar En la palabra De Dios No dice Meditar En mi problema No dice Meditar En lo que pasó No dice Meditar Y cuestionar A Dios Dice Medita En su palabra Quedó Era Dios Diciéndome Para mí Salmo 73 Cuando dice Quien Tengo En el cielo Solamente A ti La tierra No tiene Nada Que yo deseo Cuando mi corazón Está débil Tú eres fuerte Por mí Hay palabras Que te resaltan En la Biblia No Medita En ella Y cuando el diablo Viene con la suya Y su mentira Mira Medita En esa palabra Que Dios Dio Y echa Fuera Toda mentira De tu vida Porque el diablo Te va a venir Y te va a susurrar Y te va a decir Pero mira Pero donde te encuentras Si pero no quiere decir Que esto es Mi casa Voy Pasando Por el valle Y aquí Yo no me voy a quedar Quédate tu diablo Miserable Pero yo Me voy A la tierra Prometida Amén Pero cuando tú Tienes aceite En la lámpara Tú eres sensible Entro Dios Aquí está Siento a Dios Tú puedes sentir Su amor Es Es un deleite Porque Porque eres sensible Número dos ¿Qué pasa Si yo estoy lleno Del aceite De Dios Uno Soy sensible A su presencia Dos Puedo oír Y escuchar Su voz Claramente No estoy hablando Audiblemente Porque el Señor Habla en diferentes Maneras Te digo algo Yo estoy adicta A su voz Es lo que me está Llevando A través de este Proceso Y últimamente Yo he Escuchado la voz Claro Bien clara Como si Él está aquí Susurrando Mis oídos Yo lo puedo Sentir Pero con Cada vez Escucha Cada vez Que tú Llenes tu lámpara De aceite Vas a poder Discernir La voz De Dios Eso es Dios Hablándome Ese es El diablo Fuera de aquí Este es Dios Tú puedes Sentir Percibir Percibir La voz De Jehová A veces La voz Viene Para Animarte A veces La voz Viene Para Corregirte A veces La voz Viene Para Animarte Pero también La voz Viene Para Direccionarte Para Guiarte Tres Cuando tú Estás Lleno De aceite Hay convicción De pecado El que Está lleno De aceite Tiene convicción De pecado Rápidamente Cuando uno Está lleno De aceite Escúchame Es Es una persona Que cambia Es una persona Que transforma Espero que te haya gustado Este video Y que haya sido De mucha edificación Para tu vida Compártelo Para que también Puedas bendecir A muchas más Personas Deja tu like Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Para que no te pierdas De ninguno De nuestro contenido Especial